Le agradezco muchísimo a Javier Sicilia, activista y fundador del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, y a Jacobo Dayán, especialista en Derecho Penal Internacional, Justicia Transicional y Derechos Humanos, que nos acompañen. Mi querido Javier, qué gusto verte de nuevo. ¿Cómo estás? Bien, gracias por mi invitación. Mi querido Jacobo, que te escuchamos muy seguido aquí cuando armamos notas y nos explicas lo que no entendemos. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros al arranque. Vamos a hablar de la conferencia que van a dar mañana, vamos a hablar de justicia, vamos a hablar de injusticia, vamos a hablar de impunidad, vamos a hablar de borrón y cuenta nueva y cómo esto simple y sencillamente está echando a perder las cosas, o por lo menos así lo dicen los que no queremos escuchar, que son las víctimas o los familiares de las víctimas, porque enrarecen todo y complican las cosas. No sé si deba clavarme en ese asunto como gobierno de México, mejor nos hacemos como el tío Lolo. Que se hacía pendejo solo, ¿no? Antes de hablar de eso, me gustaría su opinión sobre algunos temas de coyuntura que están hoy en los medios de comunicación. Genaro García Luna y lo que está pasando con Genaro García Luna en la Corte Federal de Brooklyn, lo nuevo que sabemos de Genaro García Luna y una posible negociación para soltar la sopa de aquí al 21 de enero, va a decidir si le entra o no. Jacobo, ¿cómo ves el asunto de Genaro García Luna? A ver, es parte del problema cómo abordamos incluso los poquísimos casos de justicia que se dan en el país. Si repasamos, hacemos una lista rápida, el Chapo, García Luna, Javier Duarte, por ahí estaban los Z40 y 42, un par de gobernadores mexicanos en Estados Unidos, Yarrington y Torres. Todas las investigaciones son alrededor de dinero, corrupción y tráfico de drogas, en el caso de los narcotráficos. La misma historia, son patrones. La pregunta es, ¿y por qué no hay una investigación sobre los crímenes? Es decir, todo el mundo se tranquilizó diciendo, el Chapo está en la cárcel. ¿En algún momento se evidenciaron los crímenes perpetrados por el cártel Sinaloa? ¿Se van a investigar los crímenes perpetrados por Policía Federal al mando de García Luna? ¿Los vuelos de la muerte de Veracruz de Javier Duarte? Es decir, eso lo dejamos a un lado. No, no creo, solamente va a ser un intercambio de información para que los gringos tengan los datos, porque aquí no acostumbramos a hacer justicia, Javier. No, y verdad. O sea, estos son los puntos del iceberg de una verdad, que debería ser una verdad para todo el país. Si el crimen organizado está trabajando en lo peor, en el crimen, en la destrucción, es porque hay colusiones y las sabemos, y ahí están las puntas de verdad. Es porque el superpolicía de un sexenio... Uno de ellos, pero también está Javier Duarte, pero también hay otros gobernadores, pero también hay gente enquistada dentro de Morena. Eso es lo que hay que iluminar, porque mientras estamos atendiendo casos, que es lo que se está haciendo, como en los sexenios pasados, seguimos acumulando horror. Mientras no pongamos la verdad, y estas, vuelvo a insistir, Genaro, los Duarte, los Z. Son puntas del iceberg que tienen que ver en su corrupción, el lavado de dinero, con los crímenes y las desapariciones de este país. Dice Alfonso Durazo que no va a haber más Genaro García Luna, o más Genaros García Lunas, en el primer círculo del presidente. Bueno, pues sí, pero los Genaros están allí, ¿no? Lo decía Buscablia, ¿cuántos genaritos tenemos dentro de la estructura del Estado? Dentro de los partidos, dentro de ciertas empresas, bancos, que se lava dinero, que es parte de la criminalidad, que es parte que tiene que ver con los asesinatos, que tiene que ver también con los desaparecidos. Eso es lo que tenemos que iluminar. Y quedó muy claro, el año pasado, en 2018, Nacho, no atendieron esta agenda que estamos llevando nosotros, la verdad y la justicia, en un sentido amplio, macro, profundo, que tuvimos 40 mil asesinados, y la cifra que nos dieron fueron muy alta, pero de los que no han encontrado, 5 mil y pico de desaparecidos, nada más en el año pasado. Entonces, si seguimos con esta política de dejar, de poner el perdón adelante, o la amnistía por delante, y olvidamos la verdad y la justicia, lo que vamos a seguir teniendo son muertos y desaparecidos, y no vamos a resolver el problema del país. ¿Qué no va a ver Genaros García Luna en el primer círculo del presidente? Bueno, pues lo que tendrían que hacer es, lo que se ha exigido los expertos en seguridad, en todo el mundo hablan de controles internos y externos. Si están seguros de que no va a haber nada, que permitan y que se instalen los controles externos. Dicen que los hay, no sé si son eficientes. No, no, externos no los hay. El presidente de la República sigue dando órdenes al fiscal general de la República, por ejemplo. Dice que no, que no habla con él. Bueno, él dice yo no voy a perseguir el pasado, no le corresponde a él o al fiscal. Nosotros no queremos hacer una cacería de brujas. Pues nadie está hablando de cacería de brujas, estamos hablando de justicia. La pregunta es, ¿habrá justicia o no habrá justicia en este país? ¿Es una política con las palabras mintiendo, Javier? Pues es una forma de la mentira, digamos, ¿no? Es decir, como lo decía una madre, ¿no? Cuando hicimos estos acuerdos de hacer esta justicia transicional el 14 de septiembre de 2018 con el presidente, y él insistía en perdonar y las víctimas decían ni perdón ni olvido. Y una de las madres decía, pues ¿a quién voy a perdonar si no sé quién se llevó y asesinó a mi hijo? O sea, si no tenemos la verdad, olvidémonos de la justicia. Y la amnistía antes de la verdad y la justicia es complicidad con el crimen, es complicidad con la impunidad. Gracias.